Mi vida, ¿sabes que estaba lavando la ropa y conseguí un papel? ¿Un papel? En el pantalón ¿Un papel? ¿Qué papel? ¿Papel? ¿Cómo así? ¿Tú deberías saber cuál papel es? Un papel, no sé Y tiene unos números ¿Un papel con unos números? ¿Y por qué te ríes así? ¿Por qué estás nervioso? No, porque no sé de qué me estás hablando Claro que sabes, porque esto está en tu bolsillo del pantalón ¿Y qué estás lavando tú o qué? ¿Conseguiste eso ahí? Claro que lo conseguí, si no te estuviera preguntando Quiero saber, y de paso tiene una foto Y tiene el pelo largo Ah, no, este... Ah, ya, ya, seguro, eso fue Miguel, me lo echaron ¿Y dónde estabas con él? Que tienes ese papel aquí metido Me echaron, este... Anoche, anoche, ayer que fuimos a dar una vuelta por allá con ellos, con mis amigos Con mujeres será porque aquí hay una foto Y tiene el pelo largo Y hay un número No, 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 ¿cómo se te ocurre? O sea, no, no ¿Y por qué te tocas la mano así? ¿Que estás nervioso? O sea, no nervioso, sino que me estás diciendo que un papel ahí no sé de qué es Eso seguro lo echaron mis amigos Me echaron, me echaron ahí ¿Cómo a ti te ponen algo en el bolsillo y tú no te das cuenta ni sabes qué? Es que no sé de qué me estás hablando Te lo juro que lo que está ahí no es mío O sea, no es mío ¿Me lo juras? Sí, no es mío, lo que está ahí no es mío Pero tú estás seguro que no es tuyo O sea, ¿cómo a ti te meten algo en el bolsillo que no es tuyo? 100% seguro O sea, no sé, no descuido el muchacho por hacerme alguna broma o algo, no sé ¿Pero estás seguro que no es tuyo? No, no es mío, no es mío Mira, no es mío Mira, tiene una foto y tiene un número ¿Una foto y un número? No, 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 de verdad, de verdad, mira Te lo juro Lo que sea que esté ahí, lo que sea que hay que encontrar ahí no es mío Eso no es mío Olvídate, eso no es mío, olvídate de eso ¿Pero por qué te pones nervioso? Me pongo nervioso porque me estás diciendo que hay algo ahí metido Y imagínate, no sé qué será lo que haya dicho Los muchachos me pusieron algo ahí dentro del pantalón o qué sé yo y no me di cuenta Te voy a preguntar por última vez ¿Estás seguro que no es tuyo? ¿Estás seguro? Mira, tiene una foto, tiene pelo largo y tiene número 100% seguro que lo que está ahí no es mío Ajá, ¿y dónde estabas anoche? ¿Qué te apareció eso de repente en el bolsillo? Anoche, anoche Anoche estaba con mis amigos Estaba con ellos Fuimos a Fuimos a ¿A dónde las cariñosas? Porque esto no es, o sea, qué casualidad No, tú sabes que yo no voy a esos lugares, yo no voy a esos lugares Un número y una foto Qué belleza Yo no voy a, tú sabes que yo no voy a esos lugares, ¿cómo se te ocurre? Te voy a preguntar por enésima vez ¿Es tuyo lo que está en el pantalón? Mira, que no es mío lo que está ahí, no es mío Bueno, ¿seguro? Sí, sí, no es mío, mira, te lo aseguro Bueno, chao entonces, chao, chao Bueno, llego Voy, uno, dos, tres Coronamos ¿Ya? Sí, yo creo que este Salamos Bueno